Un saludo a la parte del escuadrón de Charlie Bostic. Charlie Bostic siempre se ha sentido cómodo en el mundo musical. Al haber crecido en una familia que apreciaba la música y las artes, Charlie se inclinó naturalmente por una carrera musical. Cuando sus padres se separaron repentinamente, luego de 25 años de matrimonio, Charlie no sabía a dónde acudir ni en quién confiar. Empecé a asistir a los conciertos de rock de aquel entonces. Yo traía ese coraje contra la sociedad, yo traía esa rencilla contra lo establecido, contra los dogmas establecidos, contra las leyes incluso. No pasó mucho tiempo cuando Charlie formó su propio grupo musical, Banda Bostic, el cual ascendió rápidamente en popularidad. Empezamos a tener éxito, nos vamos a grabar a Hollywood y empezamos a tener muchos seguidores, muchos fans. Empiezan los programas de televisión, empieza la fama, la popularidad y a ganar un poco de dinerito. Pero el éxito no lograba satisfacer su deseo de encontrarle significado y sentido a la vida. Y tal como lo dice el dicho, comenzó a buscar respuestas en lugares equivocados. Consumí hongos, peyote, mezcalina. Y yo me refugiaba mucho en las mujeres también. Mi consumo de cocaína era tremendo. O sea, la gente que me veía consumir cocaína me decía, estás loco, ¿cómo te puedes meter tanto? Yo estaba consciente de que mi suicidio era paulatino. Que estaba buscando la muerte de alguna manera continua, constante y lenta. La posibilidad de que un poder sobrenatural ayudara a Charlie nunca había cruzado por su mente. Yo no confiaba en un Dios. Yo no confiaba en las cuestiones religiosas. Al parecer, Charlie se estaba quedando sin respuestas y a su vez su tiempo se agotaba. Fue entonces que sucedió algo de lo cual Charlie menos esperaba. La hermana de mi esposa y mi concuño conocieron de Jesús, conocieron de Cristo. Mi concuño y yo estábamos al mismo nivel de drogadicción, de alcoholismo. Cuando él empezó a platicar de Jesucristo, a mí me daba risa. Y yo no quería creer. Pero él tuvo un cambio radical. Él dejó todo. Pero al poco tiempo, los hijos de Charlie, Itzel y Gerardo también entregaron sus vidas a Jesucristo. Bajo la insistencia de mis hijos y viendo el cambio que sí estaba dándose en ellos, accedí a ir a una congregación cristiana. Terminó la parte de la música y el confedencista fue muy directo. ¿Cómo debe de ser un hombre verdadero en cuanto a su relación social? ¿Cómo debe de ser un hombre verdadero en cuanto a su relación familiar con los hijos, con la esposa, con la madre, con el padre, con los hermanos? ¿Cómo debe de ser un verdadero hombre con Dios? A la mitad de la conferencia yo ya no podía. Yo ya no podía conmigo mismo, con mi ego, con mi vanidad, con mi soberbia. Todo lo que estaba diciendo era en contra de todo lo que yo era y representaba. Recuerdo que pidió que hiciéramos una oración. Yo no entendía bien lo que estaba pasando, pero algo en mi interior estaba cambiando. Hice esa oración que él estaba pidiendo que hiciéramos. Y cuando dije el amén, todavía me derramé más en llanto. La sedienta alma de Charlie Bostic encontró finalmente un lugar de descanso. ¡Síguele, síguele! Abandoné todo lo que es drogas, alcohol, y me libré de todo eso. Para entonces, su esposa Araceli se unió en la decisión de aceptar a Cristo en su corazón. Y la familia ahora está unida como nunca antes. El Señor me salvó. El Señor me sanó y me quitó todas las heridas que yo tenía dentro de mi corazón. Y ahora le canto a Cristo. Ahora le canto a mi Dios, a mi Salvador. Y de mi boca salen cosas positivas, cosas de amor para la humanidad. Ya no puedo cantar lo mismo de antes. Y de ahora en adelante, solo le canto a Jesús. ¡Vamos!